¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás en una racha de asesinatos! ¡Es una masacre! ¡Tu equipo mató a ti! ¡Destruyeron una torreta enemiga! ¡Eres imparable! ¡Externista! ¡Legendario! ¡Estás dominando! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera masacres! ¡Mataron a un aliado! ¡Mataste a un enemigo! ¡Mataste a un enemigo! ¡Afesinato doble! ¡Estás en una racha! ¡Mataron a un enemigo! ¡Suscríbete al canal!